Hemos decidido declarar cuarentena para todo el territorio nacional ¿Cómo están familia? Bienvenidos a la nueva revolución del Salvador ¿Cómo han estado? Espero que muy bien conejitos Y bueno, como sabrán aquí todavía seguimos libres, digamosle así Pero cada uno debe de tomar siempre las medidas correspondientes de todo esto En fin, una de las cosas que me llama mucho la atención es que por un lado El partido Arena le dice al presidente que se una, que hay que trabajar juntos con alcaldes Lo curioso de todo esto será cuando el mismo Arena intentaba boicotear El hecho de que un alcalde arenero le solicitara ayuda al presidente Y esto fue lo que ocurrió Acá en esta noticia, fuente, periódico, el blog Quiero que usted vea Alcalde arenero de Ilopango pide acatar medidas Pero luego borra tweets Tras el reclamo de su partido Esto es muy, muy raro Fíjese usted El alcalde Adán Perdomo El alcalde de Ilopango En esta captura de pantalla Porque ustedes saben, a veces de nada sirve que uno ponga y después lo borre Porque las capturas de pantalla, ahí están Dice Como alcalde de Ilopango Que he acatado todas las medidas que ha establecido para nuestro país Le pido que por favor establezca un cerco sanitario para mi municipio Debido a que la población no acata las medidas de quedarse en casa Para evitar más contagios Esto se lo dice Adán Perdomo Alcalde de Ilopango Al presidente Nayib Y lo etiqueta Luego dice El alcalde de Ilopango Adán Perdomo Solicitó A través de Twitter Que el presidente de la república Presidente Bukele Estableciera un cerco sanitario A dicha localidad Debido a que la gente está Burra Necia No, es que yo vi que pareciera que es en Buena Santa Como que no hubiera nada en el país La verdad que la gente no se ama Hay que enseñarles amor al propio Pero tras las rejas Eso es lo único que puedo opinar Porque a la negligencia Al salir de la calle No solamente dice Ah, pero si me pasa que me pase Vergón que fuera Pero que ya no regrese a casa Pero esa persona va a regresar A ver a su familia Y va a causar un efecto dominó En todas las enfermedades Y si no es que en mortandad Pero a todo esto Hay una cuenta muy curioso Lo que pasó muy curioso En esta cuenta es lo siguiente Al consultar la cuenta oficial de Twitter Del alcalde Arenero Se pudo ver que el tweet fue borrado Minutos después de haberse hecho público Con lo cual quedó en evidencia Que el partido tricolor No tiene disposición de trabajar A la par del gobierno Para salvaguardar la vía De los salvadoreños ¿Qué pasa con todo esto? Y esto no termina ahí Porque estas serían dos noticias en una La noche del sábado El presidente Bukele Ordenó el establecimiento De un cerco sanitario En el municipio del Puerto de Libertad Ante la constante circulación De personas en la calle Pero ¿Qué deja entrever de todo esto? Les cuento un poco más Quería tener de respaldo Esa noticia Viene el alcalde Y le dice al presidente Presidente ayúdeme Porque esta gente de aquí De Hilo Pango Es necia Gente burra Gente estúpida Que no se quiere a sí mismo Y no sabe que va a llevar la muerte A sus casas Yo asumo que es gente estúpida Que piensa que va a salir Y puede regresar tranquilamente a casa Porque no quiero pensar que son psicópatas Porque solo un psicópata No tiene la empatía de pensar Que va a salir a la calle Se va a contagiar Y va a regresar a su casa Un psicópata Piensa eso Un psicópata dice Bueno voy a salir Si me contagio no pasa nada Si me voy al otro mundo Me llevo a toda mi familia Así es como piensa un psicópata El psicópata no tiene empatía En decir bueno Mejor me quedo en casa Para no contagiar El psicópata piensa Bueno no pasa nada Si me pasa a mí Los mato a todos De uno a la vez Y nos vamos Así piensa el psicópata Entonces la verdad Después de De ayer Fíjense que tenía una plática Con un Un criminólogo Es un criminólogo De Ucrania Tengo una amistad con él Que lo conozco Desde ya hace más o menos Un año y medio Y bueno A través de mi otro canal El que se llama El conocimiento prohibido Entonces hablaba Con el criminólogo Y hablábamos exactamente El comportamiento De esta gente Y él decía Mira Fíjate que mucha gente De estos actúan Como auténticos psicópatas El psicópata me dice No tiene empatía No entiende No tiene sentimientos De que puede dañar al otro Simplemente va Lo hace Si no siente Ni remordimiento De nada El comportamiento De mucha gente Está haciendo eso Y no solamente Aquí en Ucrania También en Rusia También Bueno en Rusia Me dijo menos Porque Putin Allá sí Lidera las cosas Y la gente Trata de hacerle caso Si no es que En su mayoría Le hacen caso Digo Pero veo en otros países Como España Me citó España Porque él ve más El área de Europa Y me decía Que esta gente Parecieran psicópatas Que salen a las calles Por nada Llevan la muerte Porque como no No sienten Que le va a pasar nada No tienen precaución Se llenan de muerte Y la muerte La llevan a su casa Y así matan A toda su familia Como hacen los psicópatas Me digo Hace de cuenta Que esto es Como los tiroteos Que suelen darse En Estados Unidos Que de repente Uno agarra un fusil Y el fusil Que ha agarrado Se mete a un centro comercial Se mete A los cines Se mete Y empieza a metrallar A todos La gente diría Este está enfermo Este psicópata Y como no pensarlo En estas personas Que salen a la calle Adquieren El arma De destrucción masiva Que es el coronavirus Y con esa arma Ya llevándola en su cuerpo Entran a su casa Y empiezan A rociarle A toda su familia Yo nunca había visto Ese punto de vista Pero me quedé El lado Cuando vi ese punto de vista Y le dije Le dije a Serguei Se llama él Le dije Serguei Tenés toda la razón Le digo Vos podés hacer Esa comparación Pues por tu trabajo Pero Después de esto Lo llevé al Salvador Y veo este tipo de cosas De gente burra Que no sale Y más psicópatas Aquellos Como los de arena Que le dicen Al alcalde Que borre esa mierda Porque él no puede Unirse a Nayib Como que la intención Es que muera La población Si imagina usted La clase de De sicarios Biológicos Que tiene el Salvador Tantos diputados Tantos diputadas Algunos alcaldes Y dirigentes Y de la ANEP Son sicarios Bacteriológicos Quieren infestarlos A todos Para que todos Lleven la muerte A sus propios hogares Esto Es muy grave Piensa usted Lo que le acabo de decir Y la definición Que en la que hablaba Con mi amigo de Ucrania Familia Esto es grave Espero que este video Se les quede aquí Grabado En su mente Muchas gracias Por todo Y recuerde Usted puede ver Todas las noticias En mi En este canal Que es su canal La Nueva Revolución Y en mi otro canal El conocimiento Por Roy Vido Hasta pronto Hasta pronto Gracias por ver